MÚSICA Queridos hermanos en el Episcopado, queridos venezolanos y venezolanas, hermanos todos en el Señor, los saludo con afecto, con ocasión de la beatificación del Venerable Doctor José Gregorio Hernández Cisnero. Yo sé con cuánta ilusión esperaban desde hace muchos años el momento en que la Iglesia confirmase algo que ustedes querían firmemente, que el médico del pueblo está junto a Dios y que junto a Nuestra Señora del Coromoto intercede por sus con nacionales y por todos nosotros. Les confieso que no encontré un venezolano aquí en el Vaticano, o sea en la plaza o en la audiencia privada, que en la mitad de la conversación al fin dijera, ¿y cuándo es la beatificación de Gregorio? Lo llevaban en el alma. Bueno, ahora se logra creerse. El doctor José Gregorio se nos ofrece a los cristianos y a todas las personas de buena voluntad como ejemplo de creyente discípulo de Cristo que hizo del Evangelio el criterio de su vida, buscó su vocación, observó los mandamientos, participó cotidianamente en la Eucaristía, dedicó tiempo a la oración y creyó en la vida eterna. Como de echado de bonomía personal y de virtudes cívicas y religiosas, de apertura de sensibilidad ante el dolor, de modestia y humildad en su vida y ejercicio profesional. Y también como un hombre amante de la sabiduría, de la investigación, de la ciencia, al servicio de la salud y de la docencia. Es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos de la historia y particularmente como paradigma de servicio al propio. Como un buen samaritano sin excluir a nadie. Es un hombre de servicio universal. Una de las facetas más relevantes y atrayentes de su personalidad fue la de ser testimonio de superación personal y de servicio ciudadano. Un servicio entendido desde el ejemplo que Cristo nos dejó durante la última cena, cuando se puso a lavar los pies a sus discípulos y a todos, porque a todos amaba, también a Judas, aún sabiendo que lo iba a traicionar. Sean bienvenidos a un nuevo avance de su noticiero parroquial TVT Contigo. En esta nueva entrega hablaremos sobre los últimos preparativos antes de la beatificación del venerable siervo de Dios, el doctor José Gregorio Hernández. Fue entregada escultura del doctor José Gregorio Hernández en la ciudad de Caracas. Su autor es el señor José Sebastián Paredes, quien a pedido de su eminencia reverendísima Baltasar Enrique Cardenal Porra Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, quiso que se llevara hasta la ciudad capital para la veneración de los fieles. Junto a nuestro párroco, el padre Amílcar Lobo, fue dejada esta escultura en la curia del arquidiócesis de Caracas. Radio Paraíso 100.7 FM ha estado realizando una programación especial por la beatificación del doctor José Gregorio. Esta programación especial embarca a los días jueves y viernes 30 de abril, tocando distintos temas sobre la vida y obra del siervo de Dios. La parroquia se llena de orgullo por el gran día de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. En la puerta de la basílica se ha colocado la imagen del próximo beato. El coro Semillas del Señor prepara sus cantos para la misa de acción de gracias por este acontecimiento. Los jóvenes del museo parroquial preparan los arreglos de la cartelera y el altar mayor tanto para la vigilia de oración como para la misa de acción de gracias del viernes 30. Y los medios de comunicación se encuentran ya preparados para llevar hasta sus hogares esta gran celebración nacional e internacional. Vaya que José Gregorio Hernández ha convocado los talentos, los carismas y las voluntades más hermosas del pueblo venezolano. He aquí los relicarios que irán a las diócesis y arquidiócesis del país. Cuarenta en total, una obra de arte cuyo prototipo fue modificado al menos diez veces según refieren sus creadoras, atendiendo siempre las indicaciones del cardenal Baltasar Porras. Esto es el trabajo más satisfactorio, sin fines mercantiles. Es satisfacción plena, absoluta, completa de lo que puede ser una realización en mi vida. Yo me puedo morir tranquila. Investigaron muchos tipos de relicarios, pero a José Gregorio había que hacerle algo especial. Pusieron por base un microscopio, por cuerpo su sombrero y alrededor de la reliquia perlas de Margarita que evocan el rosario. Una combinación de ciencia, fe y sobriedad que caracterizaron la vida del médico bueno. Las siervas de Jesús entregan las reliquias de José Gregorio Hernández laboriosamente decoradas. Son fragmentos de huesos que irán a las diócesis y arquidiócesis del país para su devoción, una vez sea beatificado el médico de los pobres. Monseñor Turio Ramírez le ilumina el Espíritu Santo. Hagamos la ruta de José Gregorio con José Gregorio antes de guardarlas. Inició en la iglesia San José, pasó por la escuela de medicina de la UCB y paró inicialmente en el hospital Vargas, donde tantas veces sirvió el médico bueno. Una de las peticiones que le hicimos a José Gregorio es el pacto social por la paz en Venezuela. Una renovación interior y un llamado a la reconciliación para todos. La ruta siguió por la iglesia San Benito y se detuvo en la casa número 41, donde vivió un tiempo José Gregorio, que está al frente del asilo de huérfano atendido por él en varias ocasiones, e hizo una segunda parada en la iglesia divina pastora. Así es, en este momento pues la reliquia de José Gregorio Hernández pasa por aquí, por la iglesia de la pastora, donde José Gregorio Hernández asistía frecuentemente a la celebración de la Santa Miste. En la esquina de Amadores había que detenerse. Allí fue el día fatídico de su muerte. Ella se cayó y se partió la cadera y el fémur. Cuando le hicieron la placa, apareció la figura de José Gregorio Hernández. Un testimonio que nos lleva hacia el centro de Caracas. Estamos pasando en este momento por la porciúncula, donde José Gregorio recibe instrucción, siendo miembro de la tercera orden francicana CECLAR. Y al lado está la iglesia de las Mercedes, donde en la ruta de José Gregorio Hernández siempre venimos para encomendarnos a José Gregorio. Bajando llegamos a Santa Capilla, donde José Gregorio adoraba al Santísimo. Pasamos por el Palacio de las Academias, donde dio clases, hasta llegar a la Catedral de Caracas. Finalmente, por la avenida Urdaneta, José Gregorio llegó a la Candelaria, donde descansan sus restos mortales, completando así la quinta ruta del Venerable, esta vez de noche, desapercibido, rumbo a su beatificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!